¡Suscríbete al canal! Unos dulces y la otra ya unos dulces y ahí lo vendemos juntos y con el dinero que juntas se compartan, nos compartimos y trae el dinero para mi mamá. Ah bueno, y eso lo compras con lo que ganas cuando vas a lavar trastes y eso a las casas. Ampucha, aquí se mira la norma. Chica, bien pelada. ¿Usted sabía eso de antes de que ella vendía chica? Sí, ella me dijo que me dijo que yo gano ese dinero, mamá, yo no le voy a dar a usted, que una espatón me dijo que van a vender dulce y chicle, me dijo que con ese dinero que estoy ganando yo voy a vender. Ah, voy a hacer eso, mamá. Y con los cinco quetzales que a ella le queda. Que los cinco, ya ves que no me da, agarra y los quince o diez, entonces ella con eso compre y a ver me da a mí cuánto ganan, sal me da y ya yo le doy para comprar tres más. Llego con el pato. Sí, así están, son tres, no me están vendiendo ahí. Qué bueno, la verdad que qué bonito, de verdad, ustedes escuchar pues que ahí los patojos están ayudando a Doña Dulce. Ahí Norma pues a su corta edad ya anda viendo cómo emprender, verdad, ustedes para poder ayudar también a su mamá. Ya que como les decimos, verdad, ellos pues de parte del papá ya no hubo ninguna respuesta ni por parte de él sin necesidad de la ley, verdad, de la demanda que se le hizo. Y pues sin el apoyo también de la justicia de acá, verdad, ustedes, porque como escucharon, Doña Dulce ha estado llamando, no le dan ninguna respuesta, pues, buena. Entonces, así que se tienen que ver ellos en la necesidad o en la obligación de ver qué hacer para ellos salir adelante, verdad, ustedes. Y eso nos, bueno, a mí pues me hace sentir bien y me alegra porque ellos no están al pendiente de que, ah, ahí están las muchachas, va, ahí están las patojas que nos vayan a ayudar a través de las personas. No, Doña Dulce, pues, ahora trabaja todo el día torteando y Norma pues también la está apoyando, de verdad, ustedes con ir a hacer limpieza ahí con los vecinos y que pues le den su dinerito. Y ahora nos sorprende más de que pues también en la escuela ella está empeñando su negocio de venta de chicles y, ¿qué más? Y dulces. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que ella pues esté tratando la manera de ver cómo ayudar a su mamá y también a sus hermanitos, ¿verdad? Y el Walter con los nenes le ayuda, ¿verdad, Doña Dulce? Sí, él con los nenes me ayuda ahí. Y la Hilda también, ¿verdad? La Hilda. Uno, uno, miro yo que lo andan ahí. Sí, a ver si hacen y cuando yo mi que se peleemos, aparte él que mira los nenes y ahí lo pongo a hacer limpieza en la casa y me ayuda ahí también, lavando un poco unos trastes ahí. Sí, porque ella vendía, mami, yo voy a, yo voy a trabajar, tengo y lavando. Ey, no puedo ir en las casas. Ey, ey, con jabón me echando los trastes. Pero también ya tiene la creación ahí, ¿también de quererse ir a trabajar? Ey, es que usted no me paga. Y yo no tengo pago. Sí, yo quiero que me voy a, busco mi trabajo ahí. Entonces le digo, ay, hay un lavarroco, le digo, hasta güey yo me voy. Ay, no, no puedes nada. Ya cuando vas a tener tus 12 años ahí sí vas a ir. Sí, pues ya vas a ver. No es como se le habla, Robert, no sabes nada, le digo. Ayudame a mí aquí, le dije, jabón. No parece bueno, doña Dulce, así que los nenes también tengan ocupado sus mentes, desde pequeños van a ser responsables. Ahí sí que ellos aprendan también que no todos lo vamos a tener en cunas de oro, ¿verdad? Sí, es cierto, le digo. Pero qué bueno, doña Dulce, la verdad que nos alegra, la verdad, saber que están bien. Y pues, pues, vamos a pasar a la entrega de su donación, doña Dulce. Ahí, pues, va a pagar ustedes de junto, todo, o lo va a ir abonando más a más. Usted sabrá cómo le va a hacer, ¿verdad? Ahí ya es cuestión suya de cómo quiera usted, pues, hacer el pago, ¿verdad? Acá está el voucher, mire mucho. Cuatro mil trescientos un quetzal, que ya les expliqué, ¿verdad? Fueron, bueno, son dos mil ochocientos para doña Dulce, para la renta de mayo a diciembre. Doscientos quetzales para el arreglo floral, pues, del entierro de finada doña Roxana. Y mil trescientos un quetzal para Rocío y sus hermanitos, que también ya fue entregada en víveres. Entonces, ahora le corresponde, doña Dulce, lo de su alquiler. Doña Dulce, su manita. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos, mil. Mil cien, mil doscientos, mil trescientos, mil cuatrocientos, mil quinientos, mil seiscientos, mil setecientos, mil ochocientos, mil novecientos, dos mil. dos mil cien, dos mil doscientos dos mil trescientos, dos mil cuatrocientos dos mil quinientos, dos mil seiscientos dos mil setecientos y dos mil ochocientos que sale Doña Dulce esto pues recordando de verdad muchas gracias a Natividad Lobera y su esposo Felipe Ángel Reyes algo que usted le quisiera decir ahí a ellos Doña Dulce les agradezco mucho a ellos pues por por esta noticia y por este me alegro porque ellos me mandaron para mi cuarto y les agradezco mucho, bastante a ellos porque hoy ya no tengo que herraré de cabeza hoy ya no voy a estar pensando en mi cuarto hoy pues ya se me voy a dedicar yo con el dinero que gano pues yo puedo comprar otras cosas más que me necesitan y muchas gracias y yo lloro por esta alegría porque siento que que si esas personas nunca me han dejado yo sé que Dios siempre siempre está conmigo a cada momento nunca se ha olvidado de mí pues yo agradezco mucho a esta persona y que Dios me la cuide y que me la proteja donde está pues quizá yo no conozco cómo es ella no le conozco su carácter no he visto cómo es ella pues solamente Dios sabrá cómo lo va a derramar las bendiciones tal vez yo no sé cómo ayudarle en un favor a ellos pero Dios sabrá cómo lo va a multiplicar todo esto en su vida pues que Dios le dé fuerza que Dios le dé tanta sabiduría en su trabajo está luchando a trabajar para ayudarnos para sacar a mis hijos también adelante pues les agradezco mucho y que Dios me la cuide y que Dios me la proteja donde quiera que está de su trabajo su hogar su familia pues gracias con estos con este ayudo pues no tengo cómo pagarles pues solamente el Señor sabrá cómo los va a ayudar en todo momento a ellos muchas gracias no algo se querrá decirle a ellos ahí mira que apoyaron a tu mamá con esta gran ayuda yo les agradezco y nunca han dejado a mi mamá con el dinero que le mandaron muchas gracias nunca lo han dejado a mi mamá gracias porque le dieron el dinero para su cuarto de mi mamá bueno bueno pues Waltercito se nos fugó porque los chiquitines Felipa Felipa la Lipa y y pues el Miguelito querían ir a la tienda de verdad ustedes entonces se nos fugó ahí pero pues de parte de ellos también muchísimas gracias verdad por este aporte tan grande de Natividad Lobera y su esposo Felipe Ángel Reyes para pues ayudar a a solventar verdad lo de las alquileras de Doña Dulce ya que pues con esa gran ayuda de parte de ustedes ella pues lo que gana ya lo va a invertir como ella decía de verdad más en sus ventas en su alimentación en la escuela ya que en la escuela pues siempre le andan pidiendo cosas para los patojos va Doña Dulce entonces ese dinerito pues ella ya lo va a poder así que invertir en otras cosas y pues llegamos a la parte final de este video muchas muchísimas gracias ahí yo quiero que me acompañen para ya pagar de una vez el alquiler del cuarto ¿ah a pagar las? tres de una vez vamos vamos allá a pagar vamos allá a pagar la devuelta vengo a buenas a pagar dos meses del cuarto voy a pagar de mayo pendiente permiso que me va a hacer el recibo les presento a mi abuelo ya no conocí pero se les presento otra vez este papá ella le va a pagar de mayo a diciembre ya hicimos las cuentas y son dos mil ochocientos lo que ya le voy a cancelar ahorita pasea ajá y anda después vaya ¿ya hizo el pauta? no ¿cómo se ha portado doña Dulce doña Dulce de la queja todo bien por la gracia de Dios no hay ningún problema hasta aquí no hemos tenido problemas agradezco la ayuda y todo a ella y tanto que a mi también le favorece le favorece se ayuda la persona que dios le dé mucha mucha vida y salud ante todo porque ahorita de todas maneras la pegando van van pero cuando se puede están ayudando por esa ayuda que le envían a Dulce y también a mi pues que me favorece van lo que es los juegos de la alquiler van 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 ustedes también que están haciendo muchas obras van que dios los va a bendecir de alguna manera a ken y a usted van que van van a todos también oír su nombre margarita margarita solo me acuerdo de una flor también van échesela de licenciado ahí ya no sé ya no sé ya no sé si no se va a romper esa cosa plancha un poquito agarra la camina agarra la olvida si al final se terminó rompiendo bueno ahí está mira ya ahí enséñas en la pantalla ya todos está cancelada todo legal cuántas claras y suscriptores están ahí cuéntelo don feliz do un dos 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 tres seis 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 veinticino seis veinticino ocho gracias gracias Bueno, ok Entonces Ahora sí muchachas, llegamos a la parte final Pues muchísimas gracias a la actividad Lobera y su esposo Felipe Ya pues Doña Dulce ahí le canceló a mi abuelo Lo que es 2800 de los meses de mayo A diciembre Y pues gracias Que Dios los bendiga, de parte del canal le agradecemos bastante Por este gran aporte para Doña Dulce Ya que pues sea lo necesitaba Entonces Ahí muchísimas gracias Y para las personas que quieran seguir apoyando a Doña Dulce Recuerden que el número del canal es el más 502-58-1717 Y pues nos pueden contactar también En la página del canal Entonces digamos ahí adiós todos Adiós Gracias por ver el video ¡Gracias!